Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es concreto que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Que soy el que no quiera, esclavo de sus ojos, juguéme de su amor. No juegue con mis venas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprender una fe. Es usted una cosa es verdad, me mata, me enloquece. Y hasta la vida llena por vencer el miedo de besarte a usted. Y hasta la vida llena por vencer el miedo de las amigas. Y hasta la vida llena por vencer el miedo de las amigas. Que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy el que no quiera, esclavo de sus ojos, juguéme de su amor.